¿Cómo se diferencian los determinantes y pronombres? Buenos días, voy a hablar de los determinantes y los pronombres, las clases que hay y cómo se diferencian. Los determinantes y los pronombres son palabras variables que tienen diversas formas, cada uno de ellos pueden tener género, número y algunas otras circunstancias que les hacen variar, como por ejemplo la persona. Si hablamos primero de los determinantes, lo principal que hay que decir de ellos es que son palabras que acompañan a los sustantivos. Los determinantes acompañan a los sustantivos. No le aportan un contenido al sustantivo al que acompañan, sino que hablan de diversas circunstancias de ese mismo sustantivo. Por ejemplo, a qué distancia está del que está hablando, de quién es, qué posición tiene. Indica una serie de circunstancias como cantidad, sirven para interrogar, etc. Pero no le aportan un significado diferente al sustantivo. Si hablamos de los determinantes, los podemos clasificar en los siguientes. Artículo que puede ser determinado o indeterminado, según se indiquen exactamente cuál es o se refiere a cualquiera de ellos. Los positivos demostrativos que indican la posición con respecto al hablante, que está más cerca, a media distancia o lejos. También existen los positivos que indican quién es el poseedor de ese sustantivo. Indican también los numerales que indican la cantidad exacta o bien el orden que ocupan. Los indefinidos nos hablan de cantidad, pero sin decirnos exactamente la cantidad que es, porque no se desconoce o es aproximada. Los interrogativos y los exclamativos sirven, se utilizan, para acompañar a los sustantivos en las preguntas o en las exclamaciones. Si hablamos de los pronombres, los pronombres lo que hacen es sustituir a ese sustantivo. Nunca acompaña al sustantivo, sino que lo sustituye, ocupa su lugar. Los pronombres coinciden en las clases de los determinantes en muchos de ellos. De ahí viene a veces la dificultad que puede haber para distinguir uno de otro. Vamos a ver las clases de pronombres. Los pronombres, en primer lugar, están los pronombres personales, que indican la persona concreta, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, etc. Los demostrativos, que indican también, hacen referencia a la lejanía o la cercanía, pero no acompañan nunca a un sustantivo. Los posesivos, indican posesión, pertenencia, pero tampoco acompañan a los sustantivos. Numerales e indefinidos, igual, indican una cantidad concreta o una cantidad que no se sabe exactamente cuál es, pero nunca acompañan a un sustantivo. Interrogativo y exclamativo, igual, sirven para hacer preguntas o exclamaciones, pero sin acompañar a un sustantivo. Vamos a ver ahora varios ejemplos y vamos a estudiarlos para ver si podemos establecer alguna norma para distinguir unos de otros. En la primera oración leo, este libro es para mí, el sustantivo, aquí hay un sustantivo que es libro y a este sustantivo le acompaña la palabra este. Este nos está diciendo qué posición tiene el libro con respecto a mí, que es el que está hablando. Este libro quiere decir que está cerca, por lo tanto, este va a ser, es un determinante demostrativo. Acompaña al libro y nos dice a cuál nos referimos. Si seguimos viendo esta oración, vemos que mí se refiere a una posesión, que es mío, pero no acompaña al sustantivo libro, no dice mi libro, no, es para mí. Junto a esta palabra, junto a este posesivo, no hay ningún sustantivo. Luego, quiere decir que mí es un pronombre. Este será un determinante demostrativo. Mi será un pronombre posesivo. En la siguiente oración, que es muy parecida a la anterior, leemos Este libro es para mi hermano. Nos encontramos, al principio es igual, el sustantivo libro, y este acompaña al libro, por lo tanto, es un determinante, como habíamos dicho arriba, porque aquí no hay ningún cambio. Sin embargo, al este mí, resulta que tengo aquí otro sustantivo, que es hermano. Y resulta que este mí está acompañando a hermano. Ya no es como el de arriba, que no acompaña a nadie, a nada, sino que mí está acompañando a hermano. Por lo tanto, este mí es un determinante posesivo. La diferencia gráfica que hay entre ellos, es que mi pronombre lleva tilde, y mi determinante no lleva tilde, en cualquier caso, lo fundamental es que el mi pronombre no acompaña a nadie, sin embargo, mi determinante sí acompaña a un sustantivo. Entonces, ahora, hacemos lo de antes, vemos el sustantivo libro, y que este, pues como ya lo conocemos, sabemos que es un determinante, demostrativo, porque indica una posición, que es el libro que está más cercano a mí, por eso es este, si fuera el libro que está más lejos, sería aquel libro, yo no diría este libro, diría aquel libro, si estuviera, si fuera el que está más lejos de mí. Determinante, demostrativo, hemos dicho. Bien, es para mí, mi, pues tenemos el caso de arriba, el primer caso, mi no acompaña a nada, se refiere a un pronombre, porque sustituye a un nombre, a un sustantivo, que soy yo. Yo también es pronombre, sustituye a Vicente, que es el sustantivo. Bien, y aquel, aquel, si yo miro y busco, veo que al lado de aquel no encuentro ningún sustantivo, aquel no va acompañando a ningún sustantivo, se refiere a un libro, pero no aparece el sustantivo, en realidad lo que hace es sustituirlo, por lo tanto, aquel es un pronombre. Es un pronombre demostrativo. Vemos que este era determinante, porque acompañaba al libro, este libro, y aquel, que no acompaña a nadie, es un pronombre que también es demostrativo. Si, se refiere a una persona, pero no acompaña a nada, sustituye a un sustantivo, por lo tanto, es un pronombre. El último que llega, el último que llegue, se queda con el último trozo. Es una frase que podemos decir, que sabemos a qué nos referimos, y es totalmente correcta. Entonces, nos encontramos que la palabra último se refiere a una posición, por lo tanto, es numeral, ordinal, se refiere primero, segundo, tercero, último, entonces, pero no acompaña a otra palabra, por lo tanto, es un pronombre. Sustituye, se refiere a un sustantivo, pero no lo menciona, luego es un pronombre. Eh, ¿a quién se está refiriendo? A el último chico que llegue, pero como no menciona el sustantivo, es pronombre. No necesitamos ponerlo, porque sabemos a qué se refiere. Esa es la labor de los pronombres, sustituir a los sustantivos cuando se puede saber a quién se refiere. Último trozo, trozo es sustantivo. Y vemos que último, aquí en este caso, está acompañando a trozo. Luego, ¿qué ocurre? Pues que ya no es un pronombre, porque acompaña a trozo. Es un determinante. Vemos claramente que en un caso no acompaña a ningún sustantivo y en otro caso sí. En la siguiente oración, ¿cuántos libros hay? ¿Cuántos son de poesía? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros es un sustantivo? ¿Cuántos le acompaña? Y me sirve de interrogativo. Nos está preguntando, hace referencia a una cantidad, pero al ser interrogativo, al ser una pregunta, se convierte en interrogativo. ¿Cuántos libros acompaña a un sustantivo? Es un determinante. ¿Cuántos son de poesía? Aquí este ¿cuántos? Realmente es el mismo. Pero no menciona a los libros. No los menciona, los sustituye al sustantivo. No hace falta que aparezca el sustantivo porque sabemos a lo que nos referimos. Eso es la labor precisamente de los pronombres. Una misma palabra que se escribe igual, en un caso acompaña al sustantivo y es determinante, en el otro caso no acompaña a ningún sustantivo y por lo tanto es un pronombre. Poesía es sustantivo, pero ¿cuántos no están acompañando a poesía? Evidentemente, está detrás del verbo. No acompaña a ese sustantivo. Siempre el determinante acompaña al sustantivo al que hace referencia, está junto, está cerca. En la siguiente oración, él siempre llega el primero. Pero, él está haciendo referencia a una persona. Es un pronombre. No menciona a la persona. Hace referencia a él. Y, en el contexto en el que estamos hablando, lo normal es que todo el mundo sepa a quién se refiere. Es un pronombre. Sustituye a la persona concreta. Al nombre de la persona. Que como es conocida, pues no hace falta ponerla. Llega el primero. Aquí, él está acompañando. Luego, es un determinante. Determinante artículo. Es la diferencia de él pronombre y determinante artículo. Algunos se han cogido bastantes trozos de tarta. Algunos se refiere a personas. Esta no se sabe cuántos son. Por lo tanto, sería indefinido. No acompaña a nadie. Por lo tanto, es un pronombre. Está sustituyendo. A un sustantivo. No acompaña a ningún sustantivo. Algunos se han cogido bastantes trozos. Bastantes trozos. Trozos. Será sustantivo. Tarta también era sustantivo. Pero bueno, a quien acompaña bastantes es a trozos. Y resulta que bastantes nos dice una... Habla de una cantidad, pero sin precisar cuál. Por lo tanto, es indefinido. ¿Qué quiere decir eso? Que este bastantes es un determinante porque acompaña al sustantivo. Si sustituye, pero no acompaña, es pronombre. Si acompaña al sustantivo, es determinante. Esa va a ser siempre la diferencia que vamos a encontrar entre los determinantes y los pronombres. En muchos casos coincide, excepto en los artículos y en el pronombre personal. Todos los demás, pues encontramos que son similares y siempre nos tenemos que fijar que si acompaña a un sustantivo es un determinante. Y si sustituye al sustantivo, porque no acompaña a ninguno de ellos, es un pronombre. Las clases de artículos demostrativos, posesivos, numerales que hay, lo podemos encontrar en el libro y en los apuntes que di sobre las clases de palabras. Y ahí vemos los demostrativos que son de cercanía, media distancia y lejanía, el posesivo es si es de un poseedor, varios poseedores, masculino, femenino, singular, plural, los numerales que hay, que son cardinales y ordinales. Vemos que en estos casos siempre las palabras son variables, tienen diversas formas, existe de algunos de ellos, pues depende, puede ser en algunos hay género, en otros hay número, en otros hay persona. Y otras circunstancias que hacen que sean diferentes varias clases, por eso se dice que son para palabras variables. A diferencia, por ejemplo, recordamos de los adverbios que eran palabras invariables, o las preposiciones, o las conjunciones, que son palabras invariables, que no tienen varias del mismo tipo, sino son palabras fijas siempre. Bien, pues repasamos entonces en los apuntes o en el libro las clases de determinantes y pronomes que hay, y esto es lo que hay que indicar cuando se hace un análisis morfológico, que es decir la clase de palabra que es y su variedad. Gracias. Gracias.